Vamos, cantad conmigo, chiringuito racista y antimadridista, chiringuito racista y antimadridista, pedrerol racista y antimadridista, pedrerol racista y antimadridista. Señores... Hay que divertirse, con esta gente hay que divertirse. Están mal de la chota, pero vamos a seguirles, vamos a seguirles el juego, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pedrerol racista y antimadridista, chiringuito racista y antimadridista, gracias Florentino, nuestro amo y señor, gracias, eres nuestro pastor, gracias por guiarnos el camino del robo y de la trampa. Brutal lo del madridismo, señores, es tan de psiquiátrico. Brutal, a divertirse.